En el momento en el que Jin lidiaba con uno de los conflictos de su pecho, había un estudiante que se movía con determinación en este tiempo libre que tenía. El joven que tenía relación con la iglesia tenía una gran complexión, pero de ninguna manera da la impresión de ser intimidante y tal y como expresa su rostro, tiene una personalidad mansa y amable. Además, debido a la impresión de sus padres, se le considera un creyente experimentado en la diosa, por lo que, en otras palabras, tiene una impresión increíblemente buena entre los adultos. Sin embargo, la realidad es que es obediente y fácil de convencer. No es que tenga una fe religiosa especialmente fuerte, incluso ahora en sigue, se dirige a la iglesia. No por piedad, sino porque es fácil dejarse llevar por la corriente. O más bien, no tuvo ningún sueño digno de mención mientras vivía su vida, no tenía ningún sueño que le hiciera querer reflexionar sobre esto y aquello de su futuro. Así que, se dejaba llevar por la corriente porque era el camino fácil. Entraba en la academia porque era el camino fácil y pensaba en que trabajar en la iglesia, como le decían sus padres, porque era el camino correcto. Ha llegado, teniendo en cuenta la viveza, la escala y el impetu de la ciudad, lo que estaba frente a Misura era una modesta iglesia que ha cambiado. ¿Actualmente tiene un sueño? No es que haya sucedido algo altamente iluminador, es simplemente que ha conocido a Juno. Y está saliendo con ella, un simple chico conoce a una chica, pues es su pareja, es la hija del prominente comerciante en sigue Rembrandt. La propia Juno era una dama advenediza y encumbrada, dándole la impresión de ser una chica protegida, por lo que era una mujer muy distinta a él. Por eso Misura tenía un simple deseo como el de hacer lo mejor que podía en sigue junto a Juno. Él ya se ha separado de la iglesia internamente, incluso cuando vino aquí como hoy, su corazón no fue influenciado. Su última confirmación está hecha, Misura se dio la vuelta y caminó unos pasos, pero debía tener algo en mente. Observó la iglesia una última vez y luego entró como de costumbre, realmente son pocos los que entran y salen de aquí. Es muy probable que en este lugar solo haya pocas personas que recen para que sus deseos se hagan realidad. Al principio Misura se sorprendió de que hubiera mucho menos gente de lo que pensaba, pero después de observar esta ciudad, no, esta nación todos los días mientras estaba dentro de ella lo entendió. Misura aprendió que aquí hay mucha gente que depende de un dios. Sus padres aparecieron de repente en su mente, gente que pone a la diosa como su apoyo y viven por la devoción de su dios como su orgullo. También declaran que sobrevivieron al incidente de las variantes gracias a la diosa. Ese pudo ser el momento en el que Misura comenzó a tener claras dudas sobre la iglesia y sus creyentes. En aquel momento Misura había luchado contra las variantes junto a Jin y los demás. ¿Quién sabe lo que habría pasado si les faltara algo de habilidad? Aunque la situación general no hubiera cambiado, esta asegura de que la cantidad de personas que murieron a causa de ello ha cambiado. Hubo innumerables situaciones como esa. Sin embargo, para los experimentados creyentes de la diosa, significa que la diosa los salvó y los envió a ese lugar. ¿Él sentía que eso estaba fuera de lugar? ¿Está bien rezar o hacer de su fe el soporte de su corazón? Sin embargo, es realmente correcto afirmar incluso que las cosas en las que se te esfuerza al máximo fueron gracias a la orden de la diosa. Si tienes problemas, primero debes hacerlo todo lo posible con tu propio poder. Haz todo lo que puedas y si eso no es suficiente, puedes rezar a la diosa. Pero los padres de Misura se rieron de ese pensamiento suyo. Pero todavía no entiendes lo sublime que es la diosa. Es lo que dijeron. Básicamente, todo en este mundo fue hecho por la diosa y la guerra que está ocurriendo actualmente debe ser algo que la diosa estableció con alguna idea en mente. Misura pensó que decir cualquier otra cosa sería una batalla inútil, así que no dijo nada. Pero eso fue lo que pensó internamente. Dependiendo de la religión, habría muchos tipos diferentes de estatuas de la diosa. En esta tierra, sería la forma de una chica pura. Misura se arrodilló frente a esa estatua, juntó ambas manos y ofreció una oración. Una oración de despedida y sin embargo, a pesar de que Misura ha estado rezando una cantidad decente en comparación con otros durante más de una década y está haciendo una oración de despedida aquí, la diosa ni siquiera estaba respondiendo. Los dioses omnipotentes son seres que no hacen nada, pero la diosa parece moverse por muchas cosas y entonces no es omnipotente. Debe significar que el cambio de corazón de un solo individuo como él no es nada para ella. Entonces, puede que no sea un dios, pero tiene las enseñanzas de ellos que no es tan diferente para él, por lo que él decidió vivir como quiere y eso hizo que sus emociones fueran más brillantes. El obispo había confesado que había dejado la iglesia, habló con Misura después de salir de la iglesia, era una mujer con una cicatriz en el rostro. Para Misura, es un rostro conocido en la Academia Roscar. Al escuchar el nombre de un trabajo con el que no está familiarizado, Misura la dé a la cabeza. La ciudad de Academia tiene una alta población a pesar de su tamaño y hay una serie de trabajos únicos que han nacido para adaptarse a los estudiantes, pero no recuerda haber oído hablar de una cuidadora del baño. Shima había ascendido hasta obispo, creció hasta no ajustarle a la iglesia y actualmente trabaja como aprendiz de gerente de las aguas termales de la compañía Kuzunoha. Cuando Makoto le dijo sobre cuidadora de los baños, le gustó más que aprendiz de gerente en las aguas termales, así que se llamó a sí misma cuidadora de los baños. No es que le hayan dicho que guarde silencio al respecto, pero Shima se ha impuesto el deber de guardar silencio sobre los huéspedes que vienen a las aguas termales y por eso no le contará los detalles ni siquiera a Misura. Shima vino aquí a buscar ingredientes para sus productos de maquillaje, se acercó a su antiguo origen y fue vista por Misura. Los remoldimientos persistentes hacia la iglesia, Misura murmuró esto mientras se alejaba de la iglesia con Shima. A los ojos de Misura, Shima ha seguido las enseñanzas y creencias de la iglesia mucho más que una persona promedio, y debería entenderla más. Por eso hizo esta pregunta y la respuesta que le llegó fue casi exactamente a la que él pensaba. Misura tuvo un flashback del peor y más doloroso momento en el viaje escolar. La dama que presentó como Gloria al principio reveló fácilmente que su verdadero nombre era Ground después de un tiempo. Misura no tuvo que sufrir nada de Tomoe directamente en el viaje escolar, pero en cambio, Ground lo cuidó bien junto con los otros dos. Los tres, incluyendo a Misura, no podrán olvidar la prueba que Ground les hizo llamada Cúpula Arena de Lijas por el resto de su vida. Nuestra visión fue cubierta por la arena. Si éramos golpeados y enviados a 10 metros de altura, había Lijas esperándonos. Si Daena e Izumo no estuvieran allí, ¿a qué tipo de sin razón se habrían enfrentado? Misura no pudo evitar temblar, aunque su apariencia es realmente la de una dama encantadora, ella era una sargento-instructora no tan diferente de Tomoe. Su poder de ataque, ser enviado a volar, ser acorralados, tener nuestra carne raspada por los extremos de la cúpula, ese miedo, no hay forma de que lo pueda olvidar, aunque lo intente. Cuando ella lo miró y dijo, ¿qué saco de arena tan espléndido? Misura recuerde el miedo que sintió en ese momento. Significa la separación de la iglesia. Finalmente, Misura dijo, ahora entiendo, la razón por la que Shima le habló, ella debe haber estado preocupada por él. Ella había visto a través de él desde el principio. Eres el hombre que podría convertirse en un futuro ejecutivo de la compañía Rembrandt, así que no estaría mal que te sintieras en deuda conmigo. Dejando de lado a Misura, que titubea en el nombre y la figura de Ground, Shima, salió corriendo con mucha más viveza que la vez que la conoció como obispo. Misura sintió como si hubiera cambiado, hoy, aunque fue sencillo, había renacido. Misura había decidido que, después de la graduación definitivamente, volvería aquí de nuevo, y entonces persiguió a Shima. ¡Gracias! ¡Gracias!